En el marco de las acciones regionales conjuntas entre los países miembros del sistema de integración centroamericana, se llevó a cabo este miércoles en Honduras una reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana para la creación de un plan de acción contra el vector del virus del Zika. Pues es un plan sobre todo que va a ser integrado, un plan donde hay lineamientos, un plan que vamos a estar dándole seguimiento, un plan de carácter político, pero sobre todo reitero que es un plan intersectorial donde hacemos un llamamiento a todos los sectores, pero sobre todo a la familia, al individuo, a la comunidad, para que se integre en esta lucha con esta enfermedad que puede ser nefasta para todos. La elaboración de un plan de acción regional para el abordaje del virus del Zika con énfasis o con proyección única, eliminación del vector, creo que es la clave para potencializar las acciones nacionales. En Centroamérica, Zika se registró por primera vez en El Salvador, donde según sus autoridades se están tomando las debidas precauciones para que la cifra no suba de los 8.500 casos sospechosos existentes. Decimos que tenemos esa cantidad de casos, debo de decirles sin ánimo de ser, de desfigurar la información, que nuestro país cuenta con un buen sistema de vigilancia, que está, vigilancia epidemiológica, vigilancia entomológica, que nos está permitiendo recabar datos porque andamos buscando el virus, andamos buscando la enfermedad para poderle dar una buena respuesta. La Organización Panamericana de la Salud anunció reuniones entre las principales autoridades del sector de Latinoamérica y la Organización Mundial de la Salud para continuar indagando en las posibles consecuencias del Zika, Guillain-Barré y microcefalia. Vamos a tener una reunión en marzo, primero de marzo, sobre definir las prioridades de investigación, porque hay mucho todavía que no sabemos, y realmente para responder a las necesidades de la población necesitamos saber exactamente qué es el riesgo para mujer embarazada, cómo es mejor controlar el sencudo, cómo podemos mejor movilizar la sociedad. Según el Ministerio de Salud, Honduras cuenta con más de 11.000 personas infectadas del virus del Zika, además hay 40 mujeres embarazadas sospechosas de tener esta enfermedad. También se reportan en los centros de salud del país más de 40 casos de Guillain-Barré. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.